¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? El Capitán RT, suscríbete, dale me gusta, comparte, y ayúdanos a seguir creciendo, el Capitán RD, así mismo, como usted lo vio, como usted lo está viendo, Don Omar, Huisin, Yandel, San Dunga, de eso vamos a hablar en el día de hoy aquí en su canal de YouTube, el Capitán RD, recuerda que activa la campanita de las notificaciones, ayúdanos a seguir creciendo, por favor, por favor, ayúdanos a seguir creciendo. Vamos a hablarte de los numeritos que está haciendo Don Omar junto a Huisin y Yandel, unos números interesantes, Don Omar rompiendo con San Dunga, es el título del nuevo tema de Don Omar, y miren la foto con Looney Tomes, ahí están todos, entonces, ese nuevo tema musical presentados por ambos, por Looney Tunes, y por supuesto, por los artistas Huisin, Yandel, y Don Omar, que nuevamente se reúnen, se unen a un tema, y yo me siento súper contento, porque vamos a la vamos a esos años dorados del reggaetón, digo dorados, salón de la fama, yo le digo salón de la fama, entonces, yo aquí quiero que usted me diga qué le ha parecido el tema de Huisin, Yandel y Don Omar, porque tenemos un sinnúmero de, por supuesto, de preguntas, un poco distinto, y también tenemos muchos números, los números que está haciendo Don Omar con esta canción, sígueme en redes, arroba el capitán RD, ya lo sabes, arroba el capitán RD, sígueme en redes, activa la campanita de notificaciones, Don Omar nos prometió mucho música, y en esa mucha música tenemos este tema, que es Sandunga, un tema que ustedes saben, por no tener los derechos de autor, no puedo ponerme a ponerle música, se juntaron los poderes, los powers, otra nueva colaboración, ellos han hecho, han realizado muchísimas colaboraciones anteriormente, nadie como tú, me encanta, en My Spurs, son muchísimos éxitos, muchos no, de Don Omar y de Huisin, son muchos, pero juntos, tres o cuatro, déjame ver por aquí, porque yo quería, sí, yo quería presentarles la pantalla, y lamentablemente, no puedo presentarles la pantalla, ellos tienen, nadie como tú, Sandunga, en lo oscuro, sí, esos dos temas, entonces, si me voy, si nos vamos a YouTube, de Rey Don Omar, señores, este tema ya tiene 2.5 millones de visualizaciones en tres días, es número 17 en tendencia, a nivel global, a mí me encantó muchísimo, porque me lleva a otros time, a otros tiempos, unos tiempos que de verdad, en la estación, déjame, espérate, para que la gente no, en la radio estación, que estamos en la calle 96.3 FM, de la gran familia telemicro, de lunes a viernes, de siete a nueve de la mañana, y desde el próximo 1 de enero, no, 3 de enero, voy a coger varios días de vacation, iniciamos a las cinco de la tarde, vamos a pasarlo por asuntos de logística, pedimento de la estación, de telemicro, vamos a pasarlo de cinco a siete de la tarde, durante cinco meses, unos asuntos ahí, en la mañana, matutino, entonces, vamos a hacer ese esfuerzo, para brindarles un super programa, en esa programación, nosotros colocamos, musicalizamos, reggaetones clásicos, salón de la fama, yo le digo salón de la fama, venimos con una producción durísima, entonces, este nuevo tema, de Don Omar, del Rey, me lleva a esos tiempos, que el reggaetón brillaba, no se escuchaba otra música que no sea reggaetón, el dembow del reggaetón, por eso, Don Omar, en el día de hoy, está rompiendo, con ese tema, si yo voy, si vamos, Spotify, 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 Charles, que a veces, como que no me quiere presentar, lo que yo quiero saber, si me voy, el weekly top artist, yo lo estoy buscando en vivo, yo me voy a, pongo San Dunga, Spotify puede ser lo más duro, pero, hay una situación con esto de la búsqueda de ellos, que se pone un poco, como difícil, si, 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 difícil, la búsqueda, en el sentido de que, no es tan certero como YouTube, en ese, en las estadísticas, entonces, déjenme ver, como yo busco aquí, lo de San Dunga, si, en YouTube tiene 2.5 millones de view, este, este tema de, de Don Omar, y en distintas páginas, distintos países, global, debe buscar, eh, a Don Omar, porque yo ando buscando, lo de Don Omar, para Spotify, para arrojarles, a ustedes, las estadísticas reales, Don Omar tiene un número de, 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 de oyentes mensuales, sin dudas, pero, ya, a nivel global, lo de Don Omar con San Dunga, es algo increíble, los números, que está haciendo, eh, Don Omar, eh, déjenme buscar, es algo que llama mucho la atención, y Don Omar se reunió nuevamente, para la, San Dunga, bajo la producción de Looney, Looney Tunes, Looney Tunes, Looney Tunes, entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos observando, cómo va, poco a poco, aumentando, miren, Spotify, está bien posicionado, aquí está Spotify, entonces, a nivel, de distintas, eh, de distintos países, también, Don Omar, está bien posicionado, entonces, yo lo tengo por aquí, eh, en lo que, en lo que, déjenme pero, este, tengo que ver compromisos, ustedes saben, eh, yo tengo por aquí, los Sharks, que, que me lo envía, la página K-Word, K-Word, sí, entonces, si yo busco aquí, el tema de Don Omar, eh, está por aquí, eh, te voy a buscar, lo que estaba buscando por aquí, Spanish, eh, las letras tan pequeñitas, entonces, aquí está, aquí está, señores, todo en vivo, por eso yo, yo grabo este video, trato de hacer este video, y es todo en vivo, lo voy buscando aquí, hablando con ustedes, compartiendo con ustedes, eh, muy pronto venimos con contenido en vivo, streaming, así que, ay, 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 prepárese, porque venimos con cosas durísimas, entonces, eh, aquí está, Marshmello, iTunes, aquí está, lo estoy, lo estoy, eh, me veo por aquí, eh, mucha gente se va a confundir con uno, con el capitán, entonces, eh, aquí está, Worldwide, 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 OK, aquí está, aquí está, lo que pasa que tiene, un nombre rarísimo ahí, verdad, raro, 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 estaba en la número 17, en YouTube, a nivel global, y así, efectivamente, con muy buena posición, señores, porque hay unos verdugos ahí, que han sacado temas, que de verdad, meten miedo, en la posición que están todos estos artistas, entonces, Don Omar, vuelve a la carga, se pone, adelante, adelante, un reggaetón durísimo, un reggaetón que da, eh, vibras de, de, de la mata, como le gusta, o nos gusta, a cada uno de nosotros, de verdad, yo me siento súper contento, porque Don Omar, Don Omar, es un súper artista, y no se diga mucho de Wisin y Yandel, durísimos, se ha mantenido, es el dúo de la historia, Wisin y Yandel, y con Don Omar, uno de los artistas favoritos del género, una de las estrellas del género de reggaetón, señores, uno dice, que las cosas están distintas, entonces, Don Omar, si yo pongo por aquí, eh, las estadísticas no están disponibles en distintas partes del mundo, Sandunga, parece que están trabajando las estadísticas de esta, eh, canción, así que, de verdad, yo quiero que ustedes nos apoyen, a través de nuestro canal de YouTube, el Capitán RD, que se suscriban, y que, de verdad, eh, nos diga aquí, que le ha parecido este nuevo tema, este nuevo junte de Don Omar, y Wisin y Yandel, el junte, que les parece, la producción de Looney Tunes, pero también, separadamente, que le ha parecido la canción, durísima, para, a mí me gustó, no sé usted, ya lo saben, suscríbete, dale me gusta, y comparte, el Capitán RD, Sandunga, Don Omar, señores, Don Omar, Wisin Yandel, va a la producción de Looney Tunes, Don Omar, señores, rompiendo con Sandunga, ya lo saben. ¡Gracias!